Ya llegó la primavera Si señores, se viene el mes de la primavera Ya estamos en septiembre, pero vos Sabes que se hace en la primavera Acá en Córdoba capital? Yo ahora te lo cuento, en un ratito nada mas Seguimos A mi se hace Córdoba joven acá Y me dijeron que tenemos la posta Para ver que se hace En el día de la primavera En el mes de la primavera en Córdoba capital Y a ver como va La primavera es joven Si, pero a quien tiene la posta La primavera es joven La primavera es joven ¿Pablo? ¿Y donde esta Pablo? A ver, vamos a buscar Pablo Cacinerio En el medio de la primavera cae joda Acá hay felicidad para todos los estudiantes Así que Pablo Cacinerio A ver, comentame por favor Que hay para esta primavera Hola Jero, te cuento Este próximo miércoles 20 Desde la agencia Córdoba joven Agencia Córdoba cultura de la provincia de Córdoba Vamos a festejar La llegada de la primavera En la fiesta de los estudiantes En un evento que se va a llamar Primavera joven Donde vamos a tener juegos, sorteos, premios Hay muchos regalos Y sobre todo buena música Con Dres Marais y Marama Esperemos que vengan, gracias No, Pablo Ya me estoy yendo, ya me estoy yendo Al Parque de las Tejas este 20 Para disfrutar con el pucha Y ya lo ves Que lindo Y si no también con Marama Nena, yo quiero con usted Tremendo el 20 en el Parque de las Tejas No